Algo sucede, por eso en esta mañana creemos en que el milagro está hecho, que hay milagros que Dios está haciendo. Vamos, levante las manos, créale a Dios, dice la escritura que al que cree todo le es posible. Y en esta mañana estamos creyendo, estamos declarando que Jesús está pasando, que Él está sanando toda enfermedad, todo cáncer, como se llame, toda pandemia, todo virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos creyendo que hoy son liberados, que la gente es sana en el nombre de Jesús, tú darás los mejores, aleluya, los mejores médicos ahí para que en esta mañana puedan ser usados con tu mano poderosa. Gracias Señor, porque estamos creyendo...